...y el gran compositor, cantante que nos acompañó en otras partes como jurado calificador. Ha grabado seis largas duraciones de música llanera, perteneció al coro de la ópera de Colombia. Ha dado conciertos en diferentes auditorios del país. Tenemos la representación femenina en el jurado calificador, una gloria de la canción colombiana, Perelice Chávez. Cantante colombiana, de tener lina y que estudió en la música colombiana. Ha grabado treinta y cinco discos que mandan a la acción. ¡Gracias! 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 Son los presos y la comida, con todo y podemos en sentimiento, apura de mi visita que estoy ansioso, de decirle a mi tierra, a mi corazón, vamos a ser de tu amigo, cuando te disfruto, y según tus olas, por todo el mundo, que era la que ayer me vio nacer, que yo no la guardí en el rey, no habrá lucha y café, la quiero es estar lejos, solo se alas, como quiero mi hermana, lo dije que está bien, soy paisa de poder y soñador, que no pique en el cielo, y me goza en el sol. No sé de nada, tengo la cabeza en tu lado, no es duro sube, no es de vida, sin miedo para sentir el cuerpo, sin miedo, y las cosas son peor o peor que hacer. No sé de nada, tengo la cabeza en tu lado, no es duro sube, no es duro sube, no es de vida, si tendrá que hacer. No sé de nada, tengo la cabeza en tu lado, no es duro sube, no es duro sube, no es duro sube, no es duro sube, y las cosas son peor lo que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!